¡Dios mío! ¡Ahí está! ¡Oh, shit! ¡Lol! ¡La locura! El Queen Jet, la base Avengers Me callo, me callo ¡Avengers Day! ¡Oh, shit! ¿Qué onda con...? Ok, pará No son las caras de los actores No son las caras de los actores Iron Man Mjolnir Bruce Banner, Hulk A ver cómo se transforma Oh, my God Ay, no, mostraron cómo se transformó ¡Lol! ¡Eso es gameplay! Ya no es más cinemática No son los del cine Pero, oh my God Es cierto, es cierto, Bill Esperaba que tengan la cara de los actores Pero bueno No me gustan las caras Y a mí mucho tampoco La verdad ¡Oh, shit! ¡No! ¡Qué locura es esta! Miren ese gameplay Bueno, obviamente no es gameplay Y es cinemática Pero se va a poder hacer eso ¡No! Se le abrió El casco Project Insight ¿Y eso? Thanos What the fuck La cara de Tony Stark Oh, my God Oh, my God ¡Vamos! Oh, shit Oh, el logo ¿Para quién era ese? Re feas las caras Sí, las caras no me gustan El traje de Thor No me gusta para nada Ok, bien Quiero Es que quiero ver gameplay también A ver qué dicen Importante Doomsday Yo también pensé en Doomsday Abominación El de la película Qué buena pelea esa, por favor Ah, pensé que era Kevin Feige Porque dijeron el Ok, ok, ok Vamos a ver ¿Les gustó? Gracias Gracias Nos amamos ¡Sí! Gracias, gracias a todos Estamos increíblemente emocionados De revelar Marvel's Avengers al mundo Estamos emocionados Por revelar Marvel's Avengers Al mundo Unió Cap Unión que combinó Epic action adventure With cinematic storytelling A game Where we as players Can experience In both single player And co-op What it's like to be Earth's mightiest heroes Murió el Cap Murió el Cap Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es cierto, no está Hawkeye In massive destruction Blamed for the tragedy The Avengers Are outlawed And our heroes Disband Ok Five years later A horrific evil Threatens the world And our only hope Is to reassemble Earth's mightiest heroes You'll play As your favorite Avengers In an all new Original story Oh, shit Jugarás como Tu personaje favorito No está Hawkeye Es verdad ¿Por qué no está Hawkeye? Explíquenme eso Gente, espero verlos En los próximos directos De Twitch Dejen un like Si están viendo El video en YouTube Gameplay Dale, gameplay Si, no aparece El mundo abierto Tenés razón Lauti Qué locura Me gustó la frase Que dijo Ni siquiera está Stormbreaker Está buena La frase Que está diciendo Eh, Hulk Está muy bien Digan la verdad ¿O no? La cara de Hulk Me gusta El traje La máscara de Tony No me gusta De Iron Man Tengo que decir El casco No me gusta La parte de la frente Gente ¿Qué tiene ahí? Oh, el cast Ok Son los que le dan Las caras Behind the scenes Detrás de cámaras Eh, yo conozco A ese actor Conozco a ese actor Lo conozco Ok, los actores Ok, los actores Oh, yo lo conozco a ese actor Ah, el que hace de Tony Es un buen actor Sí, obviamente hubiera sido mejor Pero estaban ocupados los actores Para hacerlos Las escenas de captura de movimiento Estos no son mis Avengers ¿Dónde está Chris Evans y Robert? Hay que ver gameplay Yo todavía no voy a decir decepción Pero Me gustó Del 1 al 10 Me gustó un Un 6 Del 1 al 10 Me gustó un 6 Todo lo que vi ¿Cuánto le dan del 1 al 10 Lo que vieron? Yo le doy un 6 El tráiler se ve bien Las cinemáticas están bien Pero Pero las caras No me jode que sean Otras caras de los actores Lo que me jode es que hayan Sido tan malas las caras ¿No? La de Hulk está bien Black Widow también Pero los otros Me Cap también más o menos Pero Iron Man Thor No tenemos que esperar Por exclusivo Por contenido exclusivo Dijo Van a mostrar gameplay Ah me olvidé de Bruce De la cara Está bien la cara De Hulk También El reactor Estaba inestable Y tú Sabías Y tú Sabías Y tú Parabas Antes de todo el mundo ¿Y qué? Nos dejamos No dejamos Tony Nos Faltamos Al menos Puedo admitirlo No 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 Nos fallamos A él Nos fallamos A él Hay que esperar Hay que esperar gameplay Regular Que Bien ¿Cuatro jugadores online? Oh shit Esperaba más Pero bueno Eso ya lo sabíamos Por las filtraciones Que le subí al canal Online Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Contenido gratis Comprás el juego Y tenés contenido gratis Todo lo que metan Eso me gustó Sí 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 A mí también Agus No vamos a tener Pay to win No tenemos Pay to win Buenísimo Esa escena Está buena Esa foto Falta gameplay Sí 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 Vamos 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 Esto está bueno Esto está bueno Me gusta Oh Gameplay La campaña original Van a mostrar Van a mostrar Gameplay ¿Cuándo? ¿Qué día? Por favor 2019 Por favor 2019 Va a ser 2020 Pero por favor 2019 Va a ser Bien Bien Exclusividad 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 Oh Venta para Playstation Oh Re pio la boludo Oh Beneficio único Que se revelarán En un futuro Que día Cuando 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 Estoy traduciendo Gente Estoy traduciendo Todo lo que dice Para el que no entiende Inglés No todos Entienden Inglés Dijo 2020 No No escuché Por hablar Fuck Un año What the fuck Das Si salió el trailer Dijo 2020 En serio 15 de mayo 2020 Ahí está Vieron les dije Era 2020 Pero yo quería 2019 Era mucho pedir Gameplay Dale Dijeron que iban a mostrar Gameplay Diez meses Ya está Eso era el gameplay Que iban a mostrar Ese era el gameplay Que iban a mostrar ¿Vamos a terminar?